Con Sartre hay un giro metafísico. En la tradición filosófica anterior, se daba por sentado que los entes tenían una esencia, que la esencia precedía a la existencia. El existencialismo sartreano invierte esta concepción. Según él, la existencia precede a la esencia humana, esencia que se construye con lo que el ser humano hace con su vida. Y esa construcción de la esencia sólo puede hacerse en libertad. La libertad consiste en la toma consciente de decisiones, en la realización autónoma de elecciones, más allá de la mirada de los otros, más allá de las opiniones de los otros. Otros que pueden oponerse al ejercicio de nuestra libertad y a la construcción de nuestra esencia. Honrar la libertad del otro implica respetar su esencia, su proyecto de vida. Construir nuestro propio destino, respetando el del otro, asumiendo, con plena libertad, la totalidad de nuestra existencia.